El abogado de la contraparte me notificara en la constitución de abogados físicamente, de acuerdo a lo que establece el artículo 75, físicamente, y dije en voz que si bien es cierto que la parte, como cada audiencia, se puede constituir en abogado, y en voz no menos cierto es que yo exigía esa formalidad de la parte demandada para susanar situaciones en un futuro, porque he visto ciertas informalidades de las partes, y en el futuro la parte demandada podría decir que el secretario del tribunal apuntó más la dirección, que esa no fue la que él dio, y en ese sentido yo le solicité a este tribunal en persona suya magistrada que se aplazara a la audiencia para que el colega me notificara la constitución de abogados y usted así bien lo acogió, y fue aplazada para el 5 de noviembre a los fines de lo anteriormente dicho. Llegó el 5 de noviembre, y la parte no solamente no me notificó los ordenados en la pasada audiencia, sino que tampoco hizo acto de presencia. Entonces, en ese sentido, magistrada, es que yo solicito lo estipulado en el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, que hay bien claro, y solicito a este tribunal que se pronuncie el efecto, primero, que se pronuncie el efecto de la parte demandada, y hablaré un poquito de espacio para que el secretario pueda ir tomando nota, y quede claro. Primero, que se pronuncie el efecto de la parte demandada, de acuerdo a lo establecido, que se pronuncie, me interesa que quede bien en el acta de audiencia. ¿Puedo hablar un poquito de espacio para que el secretario? Primero, que se pronuncie el efecto de la parte demandada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. Segundo, que este honorable tribunal, administrador de justicia, tenga bien acoger el acto introductivo de la demanda, acto número, acto número 965, barra 2018, instrumentado por el ministerial Kelvin Rosauri Jiménez Tejeda, algo así ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Tercero, que se condena a la parte demandada, al pago de las costas del abogado concluyente, que afirma haberla avanzado en su totalidad. Cuarto y último, que se nos otorgue un plazo de 10 días a los fines de depositar vía secretaría el escrito ampliatorio de conclusiones con sus debidos documentos correspondientes para los fines de lugar y haré justicia.